En Movistar, tenemos a las mejores celebrities de Uruguay. ¡Nuestros clientes! Sos una star. ¿Quién hará? Clienta de Movistar desde hace 6 años. Con el celo hago de todo. Hasta soy la diseñadora de stickers del grupo de mis amigas. Este lo vamos a usar para decir buen día. Ella es una estrella de usar el celular para todo. Como vos. Descargate la app Mi Movistar, donde podés gestionar tu línea y mejorar tu plan con más gigas como una star. Sos una star. Sos una star.